Hey, Randa, no vas a creer lo que veo. El subsuelo es prácticamente hueco. ¡Impacto! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Tres! ¡No despezas! ¡Cinco, cincuenta! ¡Tres! ¡Punto uno, tres! ¡Cantienes acentuados al objetivo de la ministra! Tenemos un blanco en la dos del palco, junto al frente! ¿Es un simio? ¡Punto uno, punto cinco! ¡Portadores de la derecha! ¡Tienen a la derecha 2.5, aproximación de... ¡Punto uno, cerro, 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 cerro! ¡Bastilleros listos! ¿Y eso qué es? ¡Punto uno, cerro! ¡Estoy volviendo! ¡Punto uno, cerro, cerro, cerro! ¡Fuego! ¿Qué es esa cosa? ¡No tengo idea! ¡No te le acerques los botanás! ¿Quién dijo que las órdenes las das tú? ¡Tienen que sacarnos de aquí! ¡Fox nueve! ¡Fox seis girando fuera de control! ¡Estamos cayendo! ¡Fox cinco! ¡Aquí líder Fox! ¡Fox nueve cayó! ¡A un kilómetro al norte del río! ¡Equipo de recuperación! ¡Cambio! ¡Fox cinco sustenido! ¡Tenemos un hombre bajando! ¡Tenemos un hombre bajando! ¡Hay un hombre dentro de la nave! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Aplastó a los dos! ¡Fox cinco sustenido! ¡No нужно den ¡Señor Isso! ¡Prepárense! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a tocar! ¡Prepárense!